Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar El tiempo se va, se va y no vuelve, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y va a volver a quebrarse, mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida Así como cuando enfríe, van a volver a pasar Los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y volverás a esperanzarte, y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y va a volver a quebrarse, mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida, también es ley de vida. No, no, no. No, no.